Ay por dios, Henshin Emergence, yo creo que junto con Tiny Evil, estos dos son de mis doujinshi hentai preferidos Y sobre todo Henshin Emergence, porque tiene una historia realmente buena, porque tiene una trama que la verdad te envuelve bastante Pero vas a decir, pero Kory, nos rompieron el Kokoro Es una historia increíble, es una historia muy buena de Henshin Emergence Que la verdad, si tienes la piel de cristal, pues te vas a poner a llorar, porque la historia es 10x10 y es muy muy buena Que de verdad, si Televisa, si la rosa de Guadalupe ya se hubiera puesto las pilas, yo hubiera sacado un maldito capítulo basado en Henshin Emergence ¿Cuál rosa de Guadalupe? Televisa completo o TV Azteca, yo hubiera sacado una maldita telenovela basada en Henshin Emergence Y allá tendrían al Kory viendo ahí, pendejadas en la televisión basadas en hentai Imagínense, en su brand ya ganando millones de dólares las televisoras si estuvieran sacando historias basadas en hentai Por Dios, contrátenme, maldito Televisa para darles ideas y hagan Boku no Pico telenovela Pero bueno, aquí somos chavos señores Vamos a hablar de esta nota que es el verdadero final de Henshin Emergence Que la verdad, telita, eh, tiene mucha telita de donde cortar Porque, eh, 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 nuevamente lo repito Es por la gente que tiene la piel de cristal por la cual sacaron un final distinto a Henshin Emergence Pero bueno, antes de comenzar de hablar de esta nota Les recuerdo que el patrocinador de este video es la aplicación, eh, chat amor y amistad latino Así que chicos, simplemente me ayudarían bastante, bastante, bastante Ir a descargar la aplicación, ponerle cinco estrellitas y poner una reseña positiva Simplemente haciendo eso me ayudan bastante Y aparte de eso, no sé si el sábado o el domingo voy a hacer un video especial Simplemente saludando a todas las personas que hayan dejado su reseña positiva en la aplicación Así que chicos, vayan rápidamente, descárguenla, pónganle cinco estrellitas y pongan una reseña positiva Y aquí abajito en este video pónganme Conil, yo ya puse mis cinco estrellas, yo ya puse mi reseña positiva Y utilicé mi cuenta, ponen ahí su nickname de Google Play Y los voy a estar saludando en un próximo video Así que chicos, link fijado en el primer comentario Pero bueno chicos, vamos ahora si a hablar lo que es acerca de esto Que vamos a hablar, porque les digo que telita y porque la gente de cristal Pues bueno, como sabemos, este hentai es fuerte, si es fuerte, no lo niego Pero es una historia muy buena, una historia realmente interesante La cual tiene un final que a lo mejor no es malo Pero si te rompe el kokoro, te rompe un poquillo el kokoro Que de hecho, aquí tengo un pequeño fandom que encontré en español Que vamos a ponerlo de una vez chicos De hecho, ya verás un video mío que hice de Henshin Emergence hace un año Así que pues, rápidamente vamos a ver el fandom por si nunca han visto lo que es el final De hecho, acá en la descripción del video les voy a poner lo que es, pues bueno, la persona que hizo el fandom Así que no, vamos a ponerle play, vamos a subirle un poquillo a esto para que lo escuchen bien Ok, ahí nos fue la escena de todo lo que pasó la, nuestra protagonista ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Estamos perdidas en tus pensamientos ¿Te sientes mal? ¿Cómo puedo ayudarte? No, solo estaba pensando en algo de hace mucho tiempo ¿Y hace tanto tiempo? Sí, incluso antes de que tú nacieras, Hana ¿Tanto tiempo? ¿Le pasabas bien en ese entonces? ¡La pasaba bien! ¡Le metí a la ochin chista por las orejas! Me quería a mí misma ¿Por qué? No, lo sé Tal vez porque no había encontrado algo importante en la vida ¡Lloré mucho! ¡No me digas! Pero ahora todo está bien No me hagas por qué llorar, mami Lo sé Eso es porque ahora te tengo a ti, Hana Fuiste la semilla Para que yo pudiera Renacer ¡Ja! ¡Oh! Mi querida ¡Oh! ¡Si te metí en la ochin chista! ¡Hasta por las malditas fosas nasales! ¡Por el amor a Dios! Bueno, ahí vimos lo que fue el final de Genshin Emergence Pasó muchos sesos muy desafortunados Nuestra pequeña protagonista está Saki Yoshida Así que pues bueno, vamos a leer la nota Y pues vamos a ir comentándola Rápidamente, un paréntesis ¿Por qué les digo que fue obligado, entre comillas, lo que es este final? Porque el autor, según yo sé Recibió muchas amenazas La gente se sintió así como que ¡Ah! Destrozada Por el final Por la historia De un manga ¡Hentai! Pues se vio obligado a cambiar el final Simplemente Pues bueno, para ¿Cómo decirlo? Para Para que se sintiera más cómoda La gente Y ya no estuviera chillando por todo Ah, algo así Pues bueno, vamos rápidamente a leer esto Genshin Emergence es un manga que no necesita presentación para nada Su historia ya es conocida por todos Pero ¿Qué pasaría si te dijera que el manga tiene un final diferente? Chido L, que es el autor de la historia Es un estadounidense que vive en Japón Él pertenece a un grupo de doujinshi Da hochi chichu chichu Y cuando dibujó y escribió Genshin Emergence Jamás se imaginó Pues bueno, la fama mundial que iba a tener su obra Vamos a leer rápidamente lo que es la sinopsis La sinopsis, perdón De Genshin Emergence Por si no conocen Por si a este maldito punto no conocen Esa increíble pues historia Voy a leerle lo que es la sinopsis Dice, la historia lo narra la vida de Saki Yoshida Y como esta comienza un espiral de autodestrucción En un intento de cambiar su vida Se embellece y saca a relucir lo mejor de ella Lo que inmediatamente hace que se encuentre Bueno, que encuentre ella el amor Sin embargo, ese primer encuentro No fue más que un agujero en la tumba De desgracias que le ocurran Y que la degradarán a nivel insospechado Incluso cuando ella no los provocó La mala suerte de la protagon... Bueno, la perseguirá Hasta verla derrotada Convirtiéndose en la peor escoria de la sociedad Y pidiendo a gritos que la ayuden Para salir de esa tumba Y que todo vuelva a la normalidad Una chica estudiante Se puede decir que muy friki, muy otaku Se convierte, pues bueno En una putilla Así que, pues bueno Es una historia muy interesante Que si no la han leído Vayan a leerla, chicos Pues bueno, dice Lo que muchos no saben Es que Shido siempre comentó Que el manga tenía un trasfondo Y hace algún tiempo Que fue aproximadamente hace un año Reveló cuál era el verdadero final En su Patreon oficial Mismo lugar donde originalmente Compartió el manga El autor publicó dicho final Que es este que estamos viendo En este momento, señores Ay, por Dios Esto que estamos viendo En este momento ¿Lo puedo hacer más grande? ¿Qué quiero hacerlo más grande? ¿Qué quiero hacerlo más grande? Bueno, ahí se ve un poquillo más grande Ay, no lo puedo hacer más grande No tiene lupa esto Zoom Pues de nuevo Dice Hola Dice World Heart Black No sé qué Ah, ah Bueno Ahí está haciendo cositas ricolinas Está estudiando Está dibujando Bueno, no está dibujando realmente Hay como Cocaína por ahí Y todo ese piche desmadre Pero Pero todo esto, señores Este es el final Ay, por Dios Toda la historia Vista En el doujinshi Fue una película Jab Cine para adultos Japonés Si no sabes qué es un jab Un jab Pues bueno Es el cine porno asiático De personas No hay hentai Sino de personas reales Pues bueno Se llama Jab Saki Yoshida Fue solo un personaje Interpretado Por una actriz Como también Lo fueron El resto De los personajes Realmente Un final Completamente Mierda Es como de esos De esas creepypastas Que puedes leer De Pokémon De que no Es que Ashto Se lo imaginó Porque estaba en el hospital O que Oliver Atom Se imaginó Todo lo de los partidos Porque estaba en coma En un hospital Pues bueno Aquí tenemos Nuestra creepypasta Que no es creepypasta Porque es Confirmado 100% real No fake Un mega link Descárgalo Ya lo descargué Ya no lo descargo Nos dice Nos dice El creador Del manga De un manga Conocido mundialmente Porque ha roto Muchos kokoros Porque es una historia Muy fuerte Que el final Simplemente Fue una película No por japonesa Que nada de esto Pasó Ay por Dios Y todo esto Fue a raíz De que recibió Amenazas De que recibió Críticas De que recibió Muchos mensajes De sus fans Hiciéndole De que no le gustó Ese final De que ese final Era muy triste De que no rompiste El kokoro Pues bueno Aquí les trae Lo que es Nuestro querido Se habrá Se me olvida Su nombre Del cabrón este De 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 Shindo Pues bueno Poniendo que Todo lo que leímos En el manga Nunca pasó Realmente Y todo fue Hecho Con un guión Todo fue hecho Como si fuera Una película Nos acaban de romper El kokoro Esto si rompe El kokoro Y no la historia De Henshin Emergence La verdad Que ridículo Que ridículo Pero bueno Ustedes que opinan Acerca de esto Ya saben Hagan equipos de 5 Y díganmelo Acá abajito En la caja de comentarios Que opinan De esta De esta Nota realmente Interesante Pero Con un final Tan mierda ¿Por qué? Porque la gente Se ofendió La gente se puso A chillar Y quería otro final Pues bueno Aquí está su pinche final Haciendo cagarnos A todos nosotros Pero Kory Solamente es un manga No me importa Simplemente Que ridículo Es hacer cambiar El final A un artista Porque a la gente No le gustó Eso ya es Verdaderamente mierda Así que bueno chicos Sin nada más que decir Nuevos videos Para cubrirse El baile Todo lo que quieran No se quedan Tornos Desde el ojalá Felices pajar Nos vemos a la próxima Chao 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 ¡Gracias!